Y de Tintán a las finanzas, vámonos a los apuntes financieros con Mario Maldonado, bienvenido Mario. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE que preside el mexicano José Ángel Gurría, se unió a los organismos internacionales, a los bancos, a la propia Secretaría de Hacienda y a todos los analistas económicos que recortan la perspectiva de crecimiento para México en este 2019 y también para el 2020. La recortó, fíjate, es la tercera vez, Salvador, que la recorta la OCDE, el pronóstico de crecimiento a México y lo dejó en un 0.5% para el 2019, cuando apenas en mayo lo tenían 1.6% el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto. Lo que llama mucho la atención es que dice que se debe en buena medida a la incertidumbre política que hay en el país y a los cambios de dirección en las políticas públicas. Así que, pues, José Ángel Gurría, que es de esta ola de economistas neoliberales, porque fue secretario de Hacienda, tecnócratas, y que, bueno, pues ahora despacha ya en París, en la sede de la OCDE, y que, pues, da este reporte en el que le recorta la calificación a México para el 2019, pero no solo para este año, sino para el 2020 también lo pone en una perspectiva de crecimiento máximo de 1.5%, es decir, el promedio de 2% que Hacienda presupuestó en el paquete económico, según la OCDE, no se va a dar. Así que, interesante. Otro tema importante es que el Coneval, este organismo que se encarga de medir la pobreza y de ver el desempeño de los programas sociales en México, pues, fíjate, hizo una crítica, una crítica a los programas sociales que se recortaron en este paquete económico, en esta propuesta que hizo Hacienda al Congreso, pasaron de 50 programas prioritarios para el combate a la pobreza, Salvador, a 46 y un recorte de casi 5% al presupuesto. Vale la pena decir que este Coneval ya es el titular, José Nabor Cruz es del presidente Andrés Manuel Obrador, es decir, fue propuesto ya por el nuevo gobierno de la cuarta transformación, ya no es Gonzalo Hernández Licona, que bueno, había sido el precursor del Coneval y que pues salió un tanto abruptamente con el nuevo gobierno. Bueno, pues ahora este Coneval de José Nabor Cruz critica a Hacienda porque recortó cuatro programas sociales prioritarios para el combate a la pobreza y le recortó el presupuesto, así que pues ahí está la crítica. Lo cual es una buena señal, ¿no? Una buena señal, sí. Aquí platicamos con José Nabor Cruz cuando lo designaron y él decía, a ver, vamos a mantener la independencia y la autonomía del Coneval para cuestionar lo que haya que cuestionar cuando se hagan afectaciones a la política social. Sí. Lo está cumpliendo. Ya veremos si la Cámara de Diputados, o quien está tratando de buscar que no se recorten estos cuatro programas, pues si le hace caso o no. Lo toma en cuenta la opinión del Coneval. Y finalmente, muy rápido, Salvador, se llegó ya a un acuerdo, se firmó allá en Estados Unidos, en Washington, un acuerdo entre los productores de jitomate de México con los de Estados Unidos. Recuerda que había un arancel de 17.5% para las importaciones de jitomate mexicano en Estados Unidos. Finalmente se llegó a un acuerdo, ya todo se firmó. Le van a devolver a los productores mexicanos lo que pagaron de más durante este tiempo en el que estuvo funcionando el arancel. La mala noticia es que el 92% de las exportaciones de jitomate a Estados Unidos van a seguir siendo fiscalizadas en la frontera sur de los Estados Unidos, lo cual seguramente va a retrasar el comercio internacional entre México y Estados Unidos en este tema del jitomate. Y seguramente muchos también lo van a regresar para México. Pero bueno, de los males... De los males, el menor, tuvimos que aceptar esas condiciones, no había de otra, pero estas revisiones van a ser muy complicadas. Imagínate las filas ahí en la frontera en lo que revisan el tomate mexicano. Bueno, pues importante sin duda. Mario, gracias. Buenas noches, Salvador. Buenas noches, Mario. Nos vemos mañana por aquí.